Ya. ¿Qué tal todo el mundo? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Fer. Yo soy Locari. Somos los Indigo Brothers y... Después de otro Hierus que no debió... Otro descanso que no debió de haber ocurrido. Ya estamos de regreso otra vez con The Lane of Zelda, Ocarina of Time. En la parte anterior terminamos el Templo del Fuego y obtuvimos la mejora de la magia. Entonces ahora es tiempo de dirigirnos a Kakariko Village. Porque como Raúl nos había mencionado anteriormente, solamente faltan dos templos para lograr eliminar... Para eliminar, dice, para despertar a su sabio, que son el uno en el cementerio y el otro en el desierto. Gracias. Entonces el cementerio por fortuna se encuentra en medio de Kakariko Village, así que tiempo de irnos así. Explicando un poco de detalles realmente sobre... Realmente cómo voy en el juego. Ya realmente estoy cerca del final. Porque falta Templo de las Sombras. Fortaleza Gerudo. Templo del Espíritu. Campo de Entrenamiento Gerudo, si lo deseo hacer. Y la Torre de Ganondorfía. Esta es la Cotzin. Ok. Esa es la Casa de las Esculturas. La que agarró fuego. Técnicamente todo... Sí. Todo ese sector donde está la Casa de Anju y de las Esculturas es la que agarró fuego. ¿No deberían de estar muertos ya? ¿Qué estás viendo, Sheik? Y creo que ese es mi teléfono. Sí, algo se está muriendo allá atrás. Al parecer hay algo adentro de ese pozo. La animación en esta escena no ha envejecido de manera correcta. Ahora, creo que el color de Bongo Bongo, cuando es liberado, creo que ha sido alterado levemente dependiendo de qué versión del juego es. Se supone que es azul. Sí, yo no sé por qué se ve rojo acá, pero igual, como te lo digo, creo que entre la versión 1.0, que es la del cartucho dorado, la 1.1, 1.2, las versiones del Gamecube y luego la versión de acá, como que siempre hacen leves cambios cosméticos. Ah, entonces ahora se nos partamos. Ay, lo siento. Y la lluvia logra apagar el fuego, afortunadamente no hubo necesidad de usar la canción de las sombras. Indigo, una terrible cosa ha ocurrido. El espíritu maligno de las sombras ha sido liberado. Impa, la líder de la aldea Cacarico. Ay, mira eso. Hola, Fanny. Ha sellado la maligna sombra en el espíritu en el fondo del pozo. Pero la fuerza del espíritu malvado se volvió tan fuerte que el sello del pozo ha sido roto y se ha escapado hacia el mundo. Oh. ¿Dónde puedes? Creo que Impa ha ido al Templo de las Sombras para sellarlo otra vez, pero ella estará en un gran peligro sin ayuda. Indigo, Impa es uno de los seis sabios. Destruye a ese espíritu de las sombras malvado y salva a Impa. Hay una entrada hacia el Templo de las Sombras detrás del cementerio, detrás de esta aldea. La única que... Vivid. Ajá, atrás. Debajo. Ah, debajo. ¿Vivides debajo? Sí, es cierto. Lo único que puedo hacer por ti es enseñarte esta melodía que te llevará hacia el Templo de las Sombras. Esta es la melodía que te llevará hacia la oscuridad infinita, que absorbe incluso el tiempo. Escucha la nocturna de las sombras. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué jodidos...? No, mejor no digo nada. Eh, no, decílo. No, porque luego me vas a... No necesariamente, decílo. Es que iba a decir, entonces, ¿por qué...? Si el Templo de las Sombras es como que... Es un templo chica, por lo que entiendo. Técnicamente hablando. ¿Una interpretación, tal vez? ¿No sería mejor que él fuera a rescatar a Impa? Este. Eso sí. No, porque nosotros somos el jugador, obviamente. Nosotros somos quienes tenemos que salvar a medio mundo en este lugar. Y más del pelico. O sea, dejando afuera esa mec... Dejando afuera del lado de la mecánica, Sí es una de las oportunidades más pérdidas que creo que tiene Ocarina of Time. El hecho de que Sheik no contribuye a nada durante todo el juego. Lo único que hace es enseñarte las canciones para teletransportarte a algún punto. O sea, ahí va como tú decís, ahí malgastaron una oportunidad de como que ponerte una compañía que no fuera... ¡Hey, listen! De hecho, creo que ese es uno de los aspectos que creo que un montón de gente desea ver más en The Legend of Zelda, tal vez en el futuro. ¿De algún compañero? Algo que exploró eventualmente Four Swords. Tener una exploración de calabozos en compañía o en conjunto, cabal. Y ahora, esta entrada al Templo de las Obras solo es accesible por medio de la canción. Es imposible llegar aquí a menos de que uno glitchee con un truco de... Yo lo intenté con el hookshot ya y sí, o sea, sí se puede... ¿Viste qué chica? Sí, ese es el símbolo de los chicas en el que está en esa puerta. En fin, aquí es obligatorio que utilicen su Dim Fire porque tratar de encender todas estas cosas con todas las antorchas con las flechas de fuego... Creo que supuestamente esas marcas del Pisces sí se pueden traducir, creo. Sí son... Sí es giliano es lo que te puedo decir. Es que son caracteres gilianos. A lo que me refiero, volviendo al punto... Entonces, ¿los chicas no hablaban su propio idioma? No, de cierta forma siempre te dejan bien ambiguo eso, como te lo digo. Tengo que volver a releer la Hyrule Historia para entender esto. Y sí, es obligatorio que tengan la... No, bueno, no obligatorio, pero sí es un poco bastante... Es bastante necesario para saber qué es lo que tienen que hacer. Bienvenidos al Templo de las Obras. La principal fuente de combustible de pesadillas de todos los niños que jugaron esta cosa en el año 98. Ay, no sé si son los combustibles de pesadillas. Créeme que sí. Hay gente que simplemente se asusta muy fácilmente. A ver si mi memoria no me falla. Este es el pasadizo. Este es para... Este es el pasillo. Vayamos por las botas primero y luego dejemos la de... I don't care. No, no, no siente... Santo Dios, estas cosas son bien molestas. En fin, entremos de una vez con la Dead Hand otra vez. ¿No era una Detsy Hand? No, Dead Hand. Las Dead Seed Hand son los enemigos que están en el Templo de Great Bay, en cómo se llama, en Mayor Asmask. Te tienen que agarrar. Sí, así es. ¿Cuál tú? Ya sabes, las cosas que... Es más efectivo usar un Spin Slash acá. Esperemos a que vuelva a salir la Dead Hand otra vez. Oh, Dios, salió bien, salió bien. Salió atrás. No, no importa. ¡Maldita cosa! ¡Me volvió a agarrar! Oh. Demones no lo logré. Espérate, espérate, espérate que desaparezca y mira bien dónde va a desaparecer. Ahora andate al extremo. Ah, al extremo opuesto, cabal. Yo diría que aquí estaría bien. Sí, ¿viste? Interesante. Fíjate que eso no lo sabía, fíjate. Todo el tiempo que he jugado Ocarina of Time y honestamente no sabía de que la Dead Hand volvía a emerger de donde salía, fíjate. Y creo que con esto la voy a acabar. Aproximadamente. O más o menos cerca de donde salió, es a lo que te referís. ¿De dónde salió? Ahora, me salté un cuarto, porque honestamente es el mejor cuarto. Oh, my God, está twitching. He's twitching, exacto, se está temblando, en fin. Volviendo a lo de eso de un acompañante que te ayude en los calabozos, eso creo que solamente está explorado totalmente a fondo en Wind Waker. Ah, pero, pues, pero no van contigo contigo. De hecho, sí podés. De hecho, sí, ellos van atrás. ¿Todo lo manipulás con la atención? Por eso, pero cuando vos necesitas utilizar las habilidades exclusivas de ellos. En el caso de Medley, usar su arpa como escudo reflectivo antes de obtener tu Mirror Shield. O en el caso de Mankar, que él active ciertos aparatos. Era aquí. Oh, no. A ver. Fokker, de ahí salí. Es acá. ¿Ya vieron por qué es útil esta cosa? Y cabal, aquí es donde te das cuenta que la melodía del Templo de las Sombras es bastante semejante a la del... A la del Fire Temple. No chance in hell. Ah, recordé, aquí hay como se llama, hay murciélagos, hay keys invisibles. ¿Es todo? Sí. Pero cabal, esencialmente lo que creo que el juego quiere que hagas, o sea, la secuencia de eventos por lo que tengo entendido como está, tiene el script realmente hecho. Es de que uno primero llegue a Kakariko Village después de completar el Templo del Agua. Y después de eso, uno ir al pasado, al pozo para obtener los Lanzos. Porque genuinamente, uno sí se va a perder en... No, no es acá. Creo que es... Yo creo que iba así. Sí, iba bien, iba bien. Lo siento por eso metí de pata. En fin. Esto de que el Templo de las... Ahora, algo que no explore del todo en el fondo del pozo, era la cantidad de celdas de prisión, no celda a la princesa, obviamente. Aquí lo que tenemos que hacer, como el pozo, es empujar esta escultura realmente hacia la calavera que es verdadera. Como lo ve uno, el ojo de la verdad. Pero yo creo que la otra razón por la que no implementan eso es porque genuinamente desean de que The Legend of Zelda sea una aventura principal de un solo jugador. Y no quieren que... Y seamos honestos, Nintendo realmente no logra cumplir las expectativas la mayoría del tiempo. Aquí sí necesitan utilizar los Overboots. Las que dejan que Link tenga una tracción un poco más suelta. Pero... Dijiste tracción y pensé en Link en un kart. Link en un kart. Bueno, tiene una motocicleta. Ahora tengo... Aquí no sé qué... Desequipa... Aquí desequipemos esto. No apunté bien. No, no estás muy cerca. Ya. Ahí está. Ahora... Alguien me ha mensajado en Skype. Pues nos vas a tener que dejar en visto un rato. No, porque no lo estoy viendo. Quisiera decir que voy primero a la... Acá. Sí. Aquí era donde tengo que ir primero. Por otro puzzle de rupees plateadas. Mismo principio con la hélice de hielo. Utilicen su escudo para... Agacharse y así evitar el daño. O saltar inmediatamente sobre uno de los troncos para... Hacer eso. De hecho, creo que la brújula está inmediatamente en otro. ¿Me pasó rozando esa cosa o no? Ahora aquí se abre la... Esta puerta de aquí. Y aquí hay un... Hay dos cofres, de hecho. Uno con rupees y uno con... Con algo. O puede que esté equivocado y uno... Y sean realmente... Uno con la llave. ¿Seo cake? No, porque el pastel es una mentira, Lucía. Lamentablemente. Si estás en la de Orión no te pega. No, este es para unos... Ahí te bajas. Ajá, este es solo para una escultura de oro. Que es de hecho una de las esculturas de oro que ni siquiera sé cómo demonios obtener. Fíjate. ¿Cuál es esto? Es la que está en la... En el túnel ese que va hacia donde está el barco de los muertos. Corre. Sí, porque voy a obtener la brújula aquí de una vez. Porque yo ya no jodidamente aguanto eso. Ahora aquí hay una... Ahora aquí hay un... ¿Cómo se llama? Creo que es solo una. Solo es una... Solo es un giflo. ¿Mirá bien? No, son dos. El problema de los gifdos es que ellos sí te estonean de mal. ¿Por qué toqué la canción del tiempo? Es mi pregunta ahorita. Que me estoy dando cuenta. Sí. ¿Mayor Asmasca? ¿Mayor Asmasca? Ajá. De veras que... Solo por haber jugado Mayor Asmasca anoche en 3D fue la razón por la que hice eso. Ahora lo que me cae mal de estos gifdos acá es de que uno no necesaria... Que aquí uno no puede... ¿Cómo se llama? No, ¿qué hiciste? Totalmente planeé eso. Excepto que no. Sí, exacto. No, a lo que me refiero es de que, por ejemplo, a diferencia de Mayor Asmasca, aquí no puedes quemar a los gifdos porque como están en un estado perpetuo de inactividad, ellos no reaccionan para nada si les tiras el dim fire o una flecha de fuego. ¿En serio? ¿Sí? De hecho, solo los Anubis que aparecen en el Spirit Temple son los que reaccionan en sí ante lo que uno hace. Aquí sí hay que bombardear. Acuérdate antes de que te mire. Antes de que me mire el vimos, sí. Ya. Listo. Entonces ahora... Lamentablemente el Templo de las Sombras, a pesar de que tiene una de las atmósferas más tétricas en el juego, padece de un gran problema para mí. Es generalmente hablando un gran pasillo realmente hacia el fondo de este lugar. Porque eso es algo curioso que no hemos visto en ningún templo en Ocarina hasta este punto, digamos. Porque, por ejemplo, el Forest Temple es realmente una mansión de dos pisos con un sótano. El Fire Temple es una pseudoprisión... ¿Es una torre? Es una pseudotorre en medio de un volcán. Ay, este pedazo no me encanta gustar. No, realmente no. Ahí está. Siempre tengan precaución con las Skulluatulas porque realmente estas tienden a cegarte en el momento en que uno menos lo espera. Aquí hay una, creo yo, después. Ah, no. Más... Wallmasters. No, esos son... Floormasters. Floormasters. ¿Cómo se llaman las que te caen del techo? Eh, Wall... Es que se llaman Wallmasters porque en A Link to the Paz y en el original de Alien Obserda salían de las paredes. Pero aquí no salen de las paredes. No, aquí salen del techo. Déjalo ya. Maldita cosa. Ah, sí, sí. Uy. Aquí mejor me pongo estas de una vez. Mejor me pongo las pantuflas de una vez. Siempre he visto estas cosas como unas enormes... Como un gran par de pantuflas. ¿Es que son pantuflas? Un gran par de... Sí, ya viste por qué me pongo estas cosas. Por fortuna... Ah, no sé por qué estos flotan. Sí. No solo flotan, sino que en sí... Eso es lo que me agrada a mí de la Vigoron Sword. El rango que tiene para ayudarte contra los estalfos. De cierta manera, esa para mí... Uy. Ya iba a ser otra mentira de pata ahorita. Luego es hasta el inicio de la habitación. Sí, exacto. Eso sí lo saltabas. Fíjate que no prefiero arriesgarme porque ha habido veces en las que no hago ese salto. Y como acá te receté al inicio de la habitación, que ya sabes que es en el pasillo... No es muy, digamos... Bueno, yo diría quítatelas ya. ¿Que si me las quito ya? Yo creo que sí. Ahora aquí no sé si era el túnel de... Ah, no. Acá se otra vez la... A la madre. Y hay un like-like ahí. Demonios. Lo voy a esperar aquí de una vez. Que se quite su momento de invulnerabilidad. Hacer eso. Y ahora a buscar los keys invisibles. Maldito murciélago. Hay otra vez en la otra esquina. Aquí ya ven. En la otra esquina. Gracias. Ya había otro. ¿Dónde están los ojitos? El problema es de que... Luego es que el control de Cube es bien... Bien suelto con ese tipo de cosas. No sé si ya te diste cuenta. Me gusta más apuntar. Realmente prefiero mil veces el giroscopio del 3DS. Sí. Pues fue así. Bueno, no necesariamente el giroscopio, sino que el Circle Pad como es más fluido el movimiento. Ahora aquí creo que... Yo lo siento muy lento. ¿Vos lo sentís muy lento? Bueno, es que a mí lo que no me agrada es andar moviendo el 3DS a cada rato para... Entonces sí te va a agradar... ¿Cómo se llama? Te va a agradar entonces definitivamente tratar de... No sé, tal vez jugar al Star Fox Zero. Porque eso así es como vas a apuntar la mira en el juego. Ah, sí. Sí. Yo no recuerdo si esta habitación era opcional, creo yo. Creo que sí. Creo que sí era opcional. La verdad es que no recuerdo algo obligatorio. Dame unos minutos. Vamos a chequear. Sí, era opcional. Ups. Motherfucker. Voy a quitar la cosa. ¿La edito? No necesariamente. No, no, no. Me refería a los Lens of Truth. Ah, los Lens of Truth. Ahora sí puedes. Ahora sí puedes. Y sí saltas. Eso u otra cosa. Ah, demonios. Si yo realmente, a menos de que de veras desees experimentar esta cosa como fue originalmente en el 98, es ahí donde yo te recomendaría que jugaras la versión original de lo contrario. Quítate las montas. Sí. Ponte la chaqueta. Ponte la chaqueta. Ponte la chaqueta, quítate la chaqueta. ¿No te vas a caer? No. No. Ay, demonios. Abrilla tu postura de ataque, desgraciado. Eh, tírate ya. ¿Vas a pasar? Oh, no. Oh, oh, oh. A tiempo llegué, fíjate. Aquí sí tengo que esperar. ¿Te vas a esperar para el otro lado? ¡Wiii! Vas a llegar. No llegué. Ouch. No, no repetí toda la vez. ¿Ah, no? No. Solo hasta acá. Ya, déjame. Esto se ve súper extraño realmente. Ah, espérate, espérate, espérate que va. Ya, ya. Y seguís de una. ¿Viste? Gracias. Y es para allá. Gracias. No me pasa eso de que a veces como que se... Son ciertos detalles que tiendo a olvidar y no sé por qué es que pasa eso, fíjate. Aquí hay que matar esa cosa para poder... No, 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 necesariamente. De hecho, sí, tiene una Rupi plateada. Ahí está. No, al otro lado. Sí, es esa. Y aquí tenemos... Aquí sí tenemos que entrar porque aquí hay una llave pequeña porque... Si te vas para el otro lado, no vas a conseguir ahora en los recuerdos historiales. Este no es el cuarto de... Sí, este es el del cubo, así es. Yo me acuerdo que una vez sí me pasé con cara de... ¿Qué se supone que tengo? De hecho, creo que hay un letrero que te indica de que si utilizas el ojo de la verdad, vas a encontrar la sombrilla para prevenir la lluvia de púas o algo así. Creo que va el texto, si no estoy mal. Sí, whatever you say. Sí, bro. Muy bien. De veras que en noticias algo nintenderas realmente no hubo mucho movimiento este mes. Excepto por el fraude del control de la NX. Que de veras que creo que un montón de gente en serio como que... Le dio demasiado crédito al fulano que lo hizo. Pero tomando el récord de Nintendo realmente creo que no hubiera sido tan descabellado de que eso hubiera sido lo que ellos hubieran querido intentar para hacer como un control. Por más incómodo que se viera esa cosa. Yo no lo vi como era. Esencial. Dejala, dejala, dejala. No, sí tengo que empujarla hasta el fondo. ¿Ah, sí? Imagina... A ver, te recordas que tan largo es el PSP, ¿verdad? El control o el... El PSP es un portátil, o sea. Ah, sí. Así. Sí. Ok. Más o menos, imagínate el PSP más ovalado. Y con un... Eso y con solamente dos sticks redondos.